Todos arrancamos. Bueno, buenos días a todos. Es realmente un gusto saludar esta mañana, mierda, siguiendo con el ciclo de la iglesia en el marco de los que nos ocupan y nos hacen dar a sal de gral en este tiempo de pandemia. Agradecemos al Instituto Nacional de Salud la posibilidad de estar conectados con ustedes en todo el país. Mi nombre es Claudia Sabria, estoy acá con la dirección de género de la dirección general de programas de salud. Y para el Instituto Nacional de Salud es realmente un desafío trabajar en una perspectiva de género y de buen trabajo que nos llegara a los nacionales de salud de todo el país y a los distintos actores y a las familias para trabajar en una cultura de género. En Hungría empezamos a hablar mucho más de una cultura de la paz y de una cultura del trato que de la violencia. Pero para ellos también tenemos que comprender cuáles son las problemáticas que nos afectan en el día a día para la convivencia, familias, y cómo eso está impactando en la luz integral de todos los miembros de la familia. No solo de las personas, niños, niñas y adolescentes, sino también de todos sus miembros. Las personas mayores, adultas, que no tienen herramientas para trabajar en la crianza, muchas veces padecen y sufren una forma de vida y una calidad de vida bastante superior a lo que podría alcanzar si tiene herramientas, si trabaja con el trato, si se ocupa de la salud integral suya y de la de sus personas o hijos que viven con ellos. Bien, esta acción se enmarca, por supuesto, en el trabajo de prevención de la violencia que queremos impulsar desde el Ministerio de Salud y que consideramos que para hacerlo cada uno de los profesionales de salud debe también trabajar en aspectos relacionados a lo que es una mirada positiva de trabajar la convivencia, no solo en su lugar de trabajo, en su casa, sino que empezando desde saber cómo dirigirse a cualquier persona y incluye también, por supuesto, los usuarios. Queremos trabajar desde ese aspecto, entonces, en las políticas de salud, las políticas de salud contemplan el buen trato, las políticas de salud del INEA, prevención de la violencia y, por supuesto, que también nos enmarcamos en toda la legislación vigente, en especial en la Ley 559 del año 1016, que introduce la prevención del castigo físico que promueve el trato y la disciplina positiva. Yo creo que van a ser días muy enriquecedores y, para ello, ya quiero dar la bienvenida a la señora Marta Benítez y a Nancy Culler, ambas de Global Infancia, la Asociación Global Infancia, es una entidad que trabaja hace muchos años en Paraguay en la promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia y que específicamente ha impulsado, acompañado y sigue trabajando en el buen trato y específicamente está trabajando en las acciones que tienen que ver con promover la crianza positiva. Hoy vamos a empezar este taller, vamos a tener dos días más, mañana y el viernes, en donde vamos a intentar trabajar de manera muy práctica y ya ellas les van a explicar cómo vamos a hablar de pautas que hacen al día a día. Pautas que, como digo, es importante tener en cuenta, no solo benefician a un desarrollo objetivo del niño, que es lo más importante, que ellos son nuestro presente, sino también benefician a todo el grupo familiar y cuando hablamos de disciplina positiva, estamos hablando de beneficiar al conjunto de la población en cuestiones de género y de beneficiar al conjunto de la población en cuestiones de bienestar y de salud. Así que, Marta Benítez y Nancy Culler, bienvenidas, vamos a estar acompañando aquí desde la Dirección de Género, así que adelante, por favor, y bienvenidos a todos los profesionales y actores que nos están escuchando de todo el país. Bueno, muy buenos días, espero que nos escuchen bien. Para nosotros es un gusto y una alegría haber concretado la posibilidad de desarrollar estas sesiones sobre disciplina positiva en la crianza cotidiana. Es un sueño que venimos ya hablando desde hace un tiempo ya grande con Claudia y que el hecho de que podamos concretar en este contexto tan complicado nos dice algo, ¿verdad? Y también nos complace muchísimo la cantidad de personas que han aceptado esta invitación, lo cual también nos da cuenta de la inquietud que existe en relación a aprender nuevas formas de relacionarnos con nuestros hijos e hijas. Y sin más, quería decirles que esta metodología, la disciplina positiva, es una metodología que fue desarrollada por dos instituciones, una es Safe Children y la Universidad Manitoba, Canadá, en respuesta al informe de violencia de Naciones Unidas, donde se detectó, digamos, que la violencia que más afectaba a los niños de una manera más invisible era la violencia cotidiana en la crianza. Entonces, como una respuesta a ver cómo podemos desarrollar capacidades parentales en los padres y basándose en toda la investigación y la evidencia científica que existe es que se desarrolla esta propuesta metodológica. Nancy y yo fuimos entrenadas y capacitadas por las personas que construyeron esta metodología y recibimos un proceso continuo de asesoramiento de ellos desde el año, en mi caso, desde el 2014. Nancy, un poquitito después, ella se va seguro a presentar ahora con mayor detalle y contarles que soy psicóloga, soy mamá de dos adultos jóvenes. Este año dejé de ser mamá de un niño porque cumplió 18 años y, bueno, y contarles así personalmente que haber conocido esta metodología realmente cambió mi vida, cambió la manera de entender cómo vincularme con mi hijo e hija, con mi hijo y mi hija y con mucha convicción estoy aquí con ustedes diciéndoles que es una metodología que realmente vale la pena incorporar a nuestra vida diaria. Bueno, y sin más, le introduzco a mi compañera Nancy Culler para que se presente un poco. Gracias, Marta. Muy buenos días a todas y a todos los que nos están acompañando. Realmente con Marta y con Claudia, que venimos organizando esto desde hace unas semanas, nos sorprendió la cantidad de gente interesada y, bueno, como dijo Marta, nos pone súper contentas eso de que hay interés, de que la gente está queriendo cambiar su manera de relacionarse con sus niños, con sus niñas, con sus adolescentes. Y creo que esta pandemia también nos empujó a eso, a nuevas maneras de relacionarnos, porque incluso nos pasaba que ya nos relacionábamos poco con nuestros hijos porque todo el día estábamos fuera de la casa y algunos tenemos el privilegio de trabajar ahora desde nuestras casas. Y, bueno, eso es también todo un desafío, porque nos vamos a relacionarnos 24 horas al día y a veces eso es muy desafiante. Entonces, con Marta estamos hoy para justamente darles esas herramientas que todos necesitamos para relacionarnos con nuestros hijos e hijas. y, bueno, que realmente esta relación puede hacer un crecimiento personal tanto para los padres como para los hijos. Así que muchas gracias, Marta. Soy psicóloga también desde hace muchos años. Estoy trabajando en derechos de la infancia. Y, bueno, como dijo Marta, recorrimos juntas este camino ella un poco antes y yo me uní luego. y es un mundo fascinante porque nosotras seguimos aprendiendo en el camino y eso es muy, muy importante, ¿verdad? No somos las que sabemos todo. Tenemos las herramientas básicas y vamos armando junto con ustedes este trayecto que es realmente fascinante y en el que pocos se involucran y creo que en el día a día lo necesitamos muchísimo. Así que encantadísima de trabajar este tema y que el Ministerio de Salud lo haya tomado como un tema importante todavía me alegra muchísimo más. Así que muchas gracias. Te doy de vuelta la palabra, Marta. Bueno, yo aprovecho y cuento que Nancy es mamá de cuatro hijos varones y con ellos aplicó también la metodología. Así que tiene algo que contarnos después. Perdón, para mí mucho más desafiante porque encima varones inquietos, siempre activos, ¿verdad? Ahora ya son todos grandes. Uno solo es menor de edad, tiene 17 años, a punto de cumplir 18. Seguimos con los desafíos de la adolescencia, ¿verdad? Tanto para él como para nosotros como padres. Así que realmente ese es el título más importante que tenemos ambas en este camino. Gracias, Marti. Bueno, y contarles un poco que esta metodología en realidad se inicia con un formato presencial. En realidad el desarrollo de todos los contenidos abarcan 10 sesiones. Bueno, pero en el contexto de la pandemia, como es difícil y complicado desarrollar sesiones presenciales, es que generamos esta propuesta para hacerla de manera virtual. Esta es una propuesta que se está trabajando a nivel regional con diferentes organizaciones, tanto en Venezuela, Perú, países de Centroamérica como Guatemala, Honduras y El Salvador, donde estaban trabajando de manera similar, intentando difundir, sensibilizar, informar y llevar a donde sea, digamos, los principios de la disciplina positiva de manera que siga generando cambios en la medida de lo posible en nuestra vida cotidiana y en nuestro vínculo con nuestros hijos e hijas. Bueno, y sin más, empezamos nuestro taller, también contarles algunas cuestiones así concretas de cómo nos vamos a vincular. El chat va a estar disponible para sus preguntas, comentarios, tanto Claudia como Ana Laura, que está acompañándonos también desde nuestro equipo técnico, van a estar apoyándonos para que puedan informarnos de sus preguntas, reflexiones. Los micrófonos van a estar silenciados debido a que necesitamos mantener una buena comunicación y disminuir el ruido ambiental y tanto Claudia como Ronald, que también es nuestro equipo técnico, del equipo técnico del Ministerio de Salud, van a estar habilitando en caso de ser necesario. Al final del taller, de los tres días, se va a entregar un certificado digital que va a ser enviado por el Ministerio de Salud y también contarles y pedirles que después de cada sesión se va a compartir un link con una encuesta que agradeceríamos mucho puedan responder con el fin de mejorar el taller. Entonces, termina la sesión, les entregamos un link y ustedes pueden contestar y evaluar cómo fue la sesión de manera que nosotros podamos mejorar para el día siguiente. Entonces, cada día estaríamos haciendo eso de manera que nos puedan ayudar a mejorar. Muy bien. Creo que eso es todo. Avanzamos. Nancy, tu toco. No se te escucha, Nancy. Ahora veo. Gracias, Marta. Bueno, normalmente este taller, así como dijo Marta, suele ser sumamente participativo. Esa es la idea, ¿verdad? Que puedan participar activamente. Sin embargo, por esta vez lo estamos haciendo como más, va a ser como más ponencial, ¿verdad? Igualmente van a poder participar a través del chat. Pero estos acuerdos son los que normalmente solemos hacer con los grupos y quiero que todos puedan tenerlo en cuenta a lo largo del taller para que realmente sea un taller que todos podamos aprovecharlo de la mejor manera. Bueno, la hora de inicio siempre va a ser puntual. Vamos a empezar a las 10 de la mañana y terminamos también puntualmente a las 12. Por eso les pedimos que las intervenciones que hagan por el chat puedan ser bien lo más cortas posible, ¿verdad? Como para no alargarla en comentarios, sino que podamos ser breves y que todos podamos aprovechar. Realmente en este taller cada uno de nosotros somos responsables de nuestro aprendizaje. Nosotros solamente somos facilitadoras de los temas y ya cada uno va a ir incorporándolo a su manera en su casa, en su familia. Y es importante practicar, practicar y practicar como van a ver a lo largo del taller. Todas las personas estamos acá para aprender y vamos a tener muchas preguntas probablemente y todas son importantes. Nadie sabe más que nadie, así que aceptamos todas las preguntas que ustedes tengan para hacerlo. Y todos tienen derecho a participar y también a dejar de participar. O sea, las personas que no quieren hacer comentarios, que no quieren dar su opinión, también son bienvenidas y los que quieran hacerlo, también. Es importante respetar las opiniones de los demás. Todos venimos de familias diferentes, fuimos criados en hogares diferentes y por lo tanto a veces tenemos conceptos diferentes, ideas diferentes y entonces es importante que podamos respetarnos entre todos. Y básicamente, ah, también, es importante respetar la confidencialidad, de hecho, en este momento como somos tantas personas, probablemente nadie comparta algo que sea íntimo de la familia, sin embargo, solemos hacer esta acotación por si alguno quiera compartir alguna experiencia personal, todo lo que se comparta acá en el grupo se queda en el grupo, ¿verdad? Entonces, es importante respetar esa confidencialidad y sobre todo el respeto de escucharnos entre todos y pasarla bien. El taller es dinámico, así que la idea también es que podamos divertirnos y que podamos pasar un buen momento en esta mañana, ¿verdad? Gracias, Marta. Nancy, una cuestión fundamental, el tema de la puntualidad para que podamos empezar ahora y poder desarrollar todos los contenidos. Totalmente, hay mucho contenido, así que es importante el tema de la puntualidad. Gracias, Marta. Y preguntarles si están de acuerdo y ahí podríamos aprovechar si todos pueden poner un signo de que están de acuerdo, si hay algo más que querrían aportar al acuerdo del grupo. Y entonces podemos utilizar y aprovechamos para practicar el tema del uso del chat si estamos de acuerdo con las reglas que Nancy había compartido. vamos a mirar las manos todos de acuerdo dicen algunos podemos mirar las manos también. de acuerdo entonces ya dice que Francisco Javier Celaya levantó la mano que está de acuerdo o algo o algo bueno si es que terminamos esta parte y creo que hay un acuerdo general con respecto a lo mencionado por Nancy de nuestros acuerdos de lo que va a guiar nuestras siguientes sesiones pasamos a ya propiamente iniciando nuestro taller a contestar esta pregunta ¿qué se siente ser padre o madre? entonces lo que vamos a hacer es utilizando otra vez el chat tratar de responder esta pregunta ¿qué se siente ser papá o mamá? y ponemos todos los sentimientos las emociones que se nos ocurren que experimentamos de ser papás y mamás entonces Claudia nos va a ayudar también en este sentido a ver qué responden Nancy todo tuyo es de aquí sí acá dice ¿qué se siente ser papá o mamá? hay corazoncito a ver si alguien más pone alguna emoción o se siente que es una responsabilidad muy grande dice Valeria caóticamente hermoso dice Cristian Rojas Rosaria Domínguez amor responsabilidad un gran desafío un mundo una experiencia orgullo miedo amor eterno dulzura frustración cansancio por momentos mucha responsabilidad responsabilidad hay compromiso amor compromiso inseguridad miedo a veces culpa porque no sabemos qué hacer un desafío demasiado grande muchas veces gratitud otras veces frustración una responsabilidad una responsabilidad inmensa el amor más puro que podemos llegar a sentir es más una mezcla de varios sentimientos encontrados saber que tenemos a nuestro cargo un ser humano pensante con emociones buenas y malas con virtudes y efectos una responsabilidad porque queremos siempre que sean buenas personas amor y responsabilidad es maravilloso pero conlleva mucha responsabilidad y desafío felicidad una gran bendición bien gratificante a veces temor por la responsabilidad de tantas cosas que ocurren y tantas cosas que ocurren perdón se encuentran todas las emociones que uno va modificando con los hijos es un deporte extremo dice y delita felicidad responsabilidad realmente lo más grande que podemos experimentar en esta vida con sus propios desafíos responsabilidad es una bendición de amor entrega de dolor dicen amor tolerancia paciencia infinita responsabilidad compromiso y amor es la bendición más hermosa es una responsabilidad hermosa una aventura es mucha alegría y amor ser mamá es lo más bello un gran desafío educar a nuestros hijos más darle mucho amor es una bendición un caos de emociones y aprendizaje diario miedo de inseguridad dice Laura Ramírez siendo madre he experimentado mucha angustia inseguridad y culpa por no llenar mis expectativas de crianza pero el amor que siento por mi nena es enorme e implacable es un desafío enorme para mí fue una experiencia grandiosa y estaba muy feliz cuando supe que estaba embarazada y a la vez ese día supe que la responsabilidad era para toda la vida dice María Laura es una sensación muy hermosa es una responsabilidad y un gran desafío mucho compromiso pero es lo más lindo del mundo es una gran responsabilidad pero causa una satisfacción el recibir cariño amor responsabilidad cansancio culpa cambias para defenderlo de todo y de todos una gran bendición responsabilidad y mucho amor compromiso responsabilidad afecto paciencia responsabilidad desafío compromiso se siente un servicio constante darme al 100% a mis hijos dice Vero Ávila una gran bendición mucho amor es una inmensa satisfacción una responsabilidad grande desafío al que en ocasiones nos sentimos preparados y otras no es cansador más ante esta situación pero es la fortaleza que necesitamos para avanzar bueno justamente como somos muchísimos primero que nada les agradece siguen poniendo amor responsabilidad realmente es realmente se dan cuenta por el chat les pido disculpas que no vamos a poder leer todos los comentarios porque como somos muchos entonces esto generalmente va a ser largo con eso no les digo que no hagan los comentarios está bien que hagan los comentarios Ana Laura que nos está ayudando va a ser una foto de todos los comentarios y nosotros vamos a guardar esos comentarios porque para nosotros son importantes importantes todo lo que ustedes dicen y les comento que como dijo Marta estos talleres se están haciendo alrededor del mundo en muchísimos países y los sentimientos de los padres son casi los mismos son como tenemos como por un lado todo lo que tiene que todo lo que tiene que ver con el amor con el cariño con la felicidad verdad con todo lo positivo y después tenemos unos sentimientos que realmente a veces de cansancio podríamos decir como negativos y esas situaciones nos pasan a todos los padres esos sentimientos que sentimos esas emociones que sentimos perdón nos ocurre a todos todos en algún momento sentimos cansancio sentimos frustración sentimos que ya no podemos más algunos incluso sentimientos de culpa porque tienen mucho tiempo que trabajar fuera y le dan poco tiempo a sus hijos verdad o sentimientos de culpa por haber sido violentos en algún momento de estrés de que estábamos cansados de que estábamos muy enojados verdad y le dijimos alguna cosa que no queríamos entonces por un lado lo que quiero decirles es tranquilos tranquilas todos los padres tenemos esos sentimientos y es normal tener esos sentimientos mezclados a veces nos quedamos como un poco atrapados en sentimientos como más negativos y decimos ay será que soy mala madre será que soy mal padre por pensar o por sentirme así agobiada cansada pero sabemos que ser padres también nos trae un montón de sentimientos maravillosos y sentimientos hermosos que tenemos que disfrutarlos y a veces por eso otros sentimientos negativos que nos vienen no disfrutamos suficientemente el ser padres y también porque a veces no tenemos las herramientas necesarias para poder disfrutar de esa de nuestra maternidad o de nuestra paternidad o del cuidado de algún niño niña sobrino o niño que esté a nuestro cargo en el trabajo entonces es importante que sepamos que todos los padres del mundo tenemos esos sentimientos encontrados muy bien ahora la siguiente pregunta y ahí sí les voy a dar ya como cortando los comentarios lugar a unas 10 personas aproximadamente los primeros 10 que comenten vamos a leer con Claudia ¿cómo ustedes aprendieron a ser padres y madres? ahí pueden empezar a escribir en el chat ¿de dónde aprendimos a ser padres y madres? con la experiencia aprendí a ser ambos a la vez dice Liz Viviana instintivamente dice Nara López en casa con la experiencia en el día a día con errores y aciertos caída libre dice Shirley con el ejemplo que me dieron mis padres y cuando me quedé embarazada empecé a buscar info para darle lo mejor a mi bebé dice Lilian a través de modelos vividos en el día a día todos los días seguimos aprendiendo con la ayuda de la familia nuestros propios hijos nos enseñan día a día viendo a nuestros padres todos los días voy aprendiendo en realidad nunca pensé ser mamá pero soy mi bebé tiene un año tres meses no sé cómo pero todos los días trato de dar lo mejor y aprender los errores con la experiencia y la ayuda de mis padres aprendí con mi sobrino primero y luego aprendo día a día con mi hija se aprende todos los días de errores y aciertos día a día mejorando lo que no me gustó de mi infancia dice nadie nadie me enseñó experiencia lectura y mi crianza por instintos día a día googleaba creo que mi hija me enseñó gran parte en el día a día tratando de ser mejor teniendo una de las mejores modelos madre de seis niños seis hijos en el transcurso no existe un curso para eso aprendí a hacer los dos a la vez bueno por ahí quedamos Claudia para no alargar tanto bueno en ese sentido sí con Marta es como nuestra primera experiencia con tanta gente normalmente solemos hacerlo con menos cantidad de gente y podemos tener una interacción más cercana sin embargo no quisimos dejar de hacerlo por eso por la cantidad de gente pero sí vamos a acotar un poquito los comentarios en general para no alargar todos los los trabajos que tenemos por hacer que tenemos realmente un montón de temas todavía por desarrollar muy bien entonces la mayoría de nosotros aprendió de sus padres de sus padres de sus abuelos como dijeron algunos caída libre a costilla nuestra a costilla a nuestros hijos ¿verdad? googleamos leímos algunos libros algunos que estuvimos en la facultad bueno nos tomamos en la facultad de psicología o algunas humanidades bueno nos tomamos de algunas ideas de allí de lo que aprendimos ahora generalmente hacen ustedes lo que sus padres hicieron algunos ya respondieron esa pregunta dijeron algunas cosas no me gustaron de mi infancia entonces yo no vuelvo a repetir lo que hizo mi mamá o papá en algunos aspectos algunos siguen esos ejemplos arraja habla les gustaría a ustedes hacer algunas cosas de manera diferente a lo que hacen o lo que hacían sus padres con ustedes probablemente sí muchos de ustedes van a querer hacer algunas de esas cosas de manera diferente alguna vez les pasó a ustedes probablemente por los comentarios que hicieron también me pasó a mí le pasó a Marta y a todos los padres y madres que no sabíamos qué hacer en algún momento dado qué hago con esta situación cómo actúo ¿verdad? a todos alguna vez nos pasó eso alguna vez nos sentimos abrumados quizás en este tiempo de pandemia justamente porque perdimos el trabajo porque o porque teníamos demasiado trabajo en la casa y además los niños también estaban en la casa y también tenían que hacer las tareas nuestra sobrecarga de trabajo probablemente fue muy grande entonces nos sentimos abrumados la cuestión es que tenemos como un montón de información y de lugares de donde tomamos las ideas para poder criar a nuestros hijos sin embargo generalmente lo que es más fuerte es que seguimos los patrones de conducta de nuestros padres de nuestros abuelos de nuestros familiares cercanos y como hay cosas que queremos cambiar y cosas que por ahí nos preocupan creemos que por eso hay tanta participación en día de hoy justamente queremos decirle todos estamos en esta misma situación que están ustedes así también estamos Marta y yo o estábamos y ahora estamos encontrando como nuevas luces entonces estamos en este camino para aprender juntos y juntas un nuevo camino con nuevas herramientas con las que antes no contábamos y que realmente van a ser como muy inspiradoras y muy desafiantes para poder aplicarlas a nuestra a nuestro día a día en la crianza de nuestros hijos así que estamos para aprender y bueno eso es lo importante que están aquí y que nosotros podemos dar nosotras podemos darles una mano muy bien retomando un poco estamos ahora vamos a empezar ahora a compartir con ustedes algunos principios de lo que implica el modelo de disciplina positiva y vamos a empezar diciendo primero que no es disciplina positiva y vamos a ir intentando un poco desmitificar lo que consiste este enfoque no es sobre todo dejar que los niños y niñas hagan lo que quieran esto no es disciplina positiva tampoco es no tener reglas tampoco es reaccionar rápidamente ante la situación justamente me quiero detenar en esta regla porque es una de las cuestiones más importantes que vamos a proponer dentro del enfoque no reaccionar rápidamente porque eso muchas veces arruina el vínculo y lastima a nuestros hijos e hijas y por último disciplina positiva no es castigos distintos a golpear y gritar disciplina positiva no es este tipo de castigos es decir no incluye castigos y esto es muy importante para diferenciar la disciplina positiva de otros programas y para que quede explícito de manera lo más contundente posible que el castigo no forma parte de la disciplina positiva no son castigos diferentes a gritar o utilizar la palmada no se utiliza ningún tipo de castigo acá está por ejemplo una imagen de una niña que se le pone frente a una pared o el reto o la amenaza o mandarla a su cuarto o sacarle algo que algún objeto que él ama que si es disciplina positiva la disciplina positiva es ayudar a los niños y niñas a desarrollar el autocontrol gradualmente disciplina positiva es comunicarse en forma clara muchas veces decimos a nosotros creemos que somos claros pero finalmente no lo somos y los niños a veces reciben mensajes que son confusos con lo cual no tienen mucha claridad sobre las reglas y cómo comportarse la disciplina positiva es respetar a los niños y ganarse su respeto la disciplina positiva es enseñar a los niños y niñas a tomar buenas decisiones disciplina positiva es desarrollar las capacidades y la confianza de los niños y niñas disciplina positiva es enseñar a los niños y niñas a respetar los sentimientos de las otras personas este modelo de disciplina positiva se basa en estos tres pilares décadas de investigación sobre el desarrollo infantil saludable sobre la crianza efectiva y los principios de los derechos del niño y es un programa la verdad único porque ayuda a los papás y a las mamás a aprender cómo proveer disciplina cómo enseñar disciplina y a la vez entender y respetar los derechos de sus hijos e hijas y vamos ya directamente a desarrollar el modelo de disciplina positiva quienes quizás hayan tenido la oportunidad de construirse una casa y quienes quieran construirse una casa me van a seguir porque vamos a utilizar un poco la comparación de cómo construimos una casa con el modelo de la disciplina positiva y qué es lo primero que necesitamos cuando queremos construir una vivienda para construir una vivienda en nuestros sueños necesitamos en primer lugar sé que me van a decir el terreno la plata etcétera pero una de las cuestiones fundamentales para construir una casa es tener el plan el plano de nuestra casa ¿no? porque no vamos a saber cuando plasmamos digamos nuestro sueño la casa nuestros sueños en un plan recibamos a saber qué necesitamos para construir esta casa ¿no? y una vez que nosotros sepamos lo que queremos construir necesitamos además tener herramientas ¿no? las herramientas correctas las herramientas adecuadas las suficientes para construir nuestra casa es decir si solamente tenemos un martillo por supuesto no vamos a ir muy lejos ¿no? también no solamente necesitamos las herramientas también necesitamos los materiales ¿no es cierto? entonces pero necesitamos conocer los materiales si es que vamos a hacer una casa de cemento con cemento con hierro con madera con vidrio y necesitamos conocer estos materiales porque si no los conocemos bien probablemente las herramientas que utilicemos no van a ser las adecuadas y probablemente tengamos problemas ¿no? y por último consiguiente tenemos que tener un enfoque hacia los obstáculos retos y frustraciones en la construcción de la casa porque por más que tengamos un plan claro por más que tengamos las herramientas adecuadas aunque conozcamos los materiales siempre vamos a encontrar problemas en la construcción de nuestra casa que se yo viene el constructor y construye una ventana en el lugar donde no teníamos que tener o no construye una puerta donde tendría que haber una puerta por ejemplo para dar algunos ejemplos de la vida real cuando uno construye una casa y una opción ante una problemática que se presenta es por ejemplo que podamos salir de nuestras casillas dar zapatazos gritar golpear romper la ventana a lo mejor darnos por vencido y tiramos la toalla y nos alejamos o podríamos tratar de ver cuál es el problema y cómo solucionarlo esta alegoría digamos de cómo construimos nuestra casa y los pasos que tenemos que dar y los elementos que necesitamos tienen una traducción dentro de lo que es el modelo de disciplina positiva porque la disciplina positiva es enseñar y es el resultado final de tener un plan de escoger las herramientas adecuadas de conocer los materiales y prepararse para resolver los problemas y vamos a ver qué significado o qué relación tienen esos elementos con nuestro modelo de disciplina positiva el plan el plan equivale básicamente a tener lo que dentro de disciplina positiva se llama nuestra identificación de nuestros objetivos a largo plazo necesitamos saber qué es lo que nosotros necesitamos qué tipo de personas queremos que sean nuestros hijos cuando sean adultos qué tipo de valores queremos que tenga quiénes queremos que sean qué tipo de relación queremos tener con nuestros hijos una vez que sean adultos entonces esos son nuestros objetivos de largo plazo a continuación necesitamos tener saber con qué herramientas contamos para construir ese plan y aquí tenemos dos de las herramientas más poderosas dentro de la crianza que es brindar calidez y brindar estructura vamos a ir más adelante trabajando específicamente qué significa brindar calidez y qué significa brindar estructura y luego vamos a tener los materiales en disciplina positiva nuestros materiales son los pensamientos los sentimientos los sentimientos y las perspectivas que tienen nuestros hijos e hijas necesitamos entender cómo piensan nuestros hijos e hijas en las diferentes etapas de su desarrollo para poder utilizar las herramientas de forma eficaz y entonces entender cómo piensan y sienten los niños son los materiales con quienes vamos a trabajar y como ya vimos aunque tengamos un plan aunque tengamos las herramientas adecuadas aunque conozcamos cómo piensen y sienten los niños igual los problemas surgen en el camino y esto es completamente normal o sea los obstáculos y frustraciones en el camino entonces es importante ahí saber cómo vamos a enfrentar esos problemas podemos así como vimos con la construcción enfadarnos enojarnos salirnos a nuestras casillas dar zapatazos frustrarnos alejarnos o averiguar cuál es el problema y buscar una manera de solucionarlo y este es el enfoque de solución dentro del enfoque de la disciplina positiva comprender el problema y buscar una solución y vamos a ir examinando detenidamente cada parte de este modelo en las siguientes sesiones de nuestro taller y ahora empezamos con la construcción de nuestro modelo identificando nuestros objetivos de largo plazo Nancy todo tuyo si hay siempre alguna pregunta o algo por ahí Claudia nos puede ir congalando eventualmente pero si no continuamos Nancy bueno muy bien entonces como para poder avanzar en los objetivos de largo plazo vamos a necesitar primeramente conocer nuestros objetivos a corto plazo y para eso vamos a hacer un ejercicio en la siguiente lámina para hacer este ejercicio les voy a pedir a todos y a todas no sé cómo estarán si estarán en sus casas en sus oficinas pero traten de en este momento ponerse en una manera calmada en una forma donde ustedes van a poder escuchar esto que les voy a leer de manera relajada y pensando en toda esta historia que yo les voy a ir contando para que puedan entrar realmente en esta historia así que pónganse cómodos siéntense cómodos y los que quieran cerrar sus ojos incluso pueden cerrar sus ojos para poder realmente pensar en esta historia que yo les voy a contar porque necesitamos que ustedes realmente sientan esta historia en sus cuerpos muy bien les cuento entonces la siguiente historia es un día normal de cuarentena en nuestra casa su hijo o hija tiene unas tareas pendientes por hacer desde que inició la semana las cuales debe entregar hoy mismo usted sabe que ya le queda poco tiempo qué quiere que su hijo haga en este momento ahora mismo entonces ahora pueden escribir en el chat qué es lo que quieren que ustedes que sus hijos hagan en este momento y vamos a ver unas diez intervenciones nomás porfa Claudia qué quieren que haga su hijo y haga su tarea ¿qué más? creo que no que haga su tarea uno dijo que haga su tarea a ver quién más que haga lo más que pueda que haga la tarea después de almorzar sentarnos a hacer la tarea juntos tan identificada dice que se relaje y se ponga a realizar su tarea quiero que juegue que viva su niñez ya están bastante estresados por el encierro y después su tarea que empiece haciendo lo que entrega hoy preguntar a tiempo si no comprende la tarea que quiera hacer su tarea y saber por qué aún no hizo dice que se quede para hacer la tarea porque es súper inquieta muy bien hasta ahí hasta ahí gracias por los que compartieron y por los que siguen compartiendo pero cerramos ahí más que nada para que podamos pensar los objetivos a corto plazo qué es lo que queremos que ahora mismo haga entonces en este caso queremos que haga la tarea seguimos avanzando la siguiente lámina entonces estos son los objetivos a corto plazo lo que queremos que nuestro hijo haga en este mismo momento tenemos un montón de situaciones pusimos esta porque es como la más común en este momento de cuarentena las tareas que hay que entregar las clases etcétera etcétera muy bien la siguiente lámina Marta ahora vamos a continuar con esta con esta historia y les vuelvo a pedir que traten de entrar en esta historia ahora queremos que te imagines que al mirar lo que tu hijo está haciendo encontrás que en lugar de estar haciendo la tarea está jugando en su computadora jugando a cuellitos por Dios entonces le pedís que vuelva a retomar su tarea pero al cabo de 10 minutos regresas y él o ella sigue jugando a full con todos sus compañeritos ya queda muy poco tiempo para que pueda enviar la tarea por WhatsApp y vos estás desesperado o desesperada muy bien lograron entrar en la historia vamos ahora a analizar qué nos está pasando y vamos a hacer un análisis pormenorizado primero vamos a ver qué pasa en nuestro cuerpo a ver vamos a leerles qué pasa en nuestro cuerpo cómo está nuestro cuerpo en ese momento cómo se siente entro en crisis dice literal me da una me da rabia me da un ataque de nervios perdón cómo cómo sentimos esa rabia cómo sentimos esos nervios en nuestro cuerpo qué está pasando con esos nervios y con esa rabia a nuestro cuerpo tengo dolor de espalda quiero llorar a ver si me seguís porque yo leo una partecita nomás aceleradísima me duele todo comienzo a temblar el corazón se me acelera muy bien nerviosa le pedí bien te da como que calor en todo el cuerpo tienes calor empezás a sudar algunos ya tienen frío escalofrío bueno cada persona es diferente por lo tanto la reacción del cuerpo también va a ir siendo diferente pero algunas cosas son como comunes el dolor de espalda ponerse duro hay un montón de la taquicardia todos esos síntomas son más o menos parecidos en todas las personas ahora qué pasa con nuestra voz cómo cómo está nuestra voz en ese momento a ver si pueden analizar un poco cómo está su voz la voz cambia a ver qué más se hace más firme y fuerte sube de tono es dura grito dice se me pone ronca se pone ronca sube de tono muy bien entonces nuestra voz cambia nos damos cuenta que cambia en algunos casos se puede volver yo te dije luego que no se pone finita y otros se ponen más ronca algunos no les sale la voz otros gritan pero lo cierto es que la voz cambia ahora estoy sintiendo emocionalmente ahí sí quiero que me compartan cómo se sienten que ya algunos compartieron al principio ¿verdad? ¿cómo nos sentimos en este momento? Frustrada impotente impotente desanimada desanimada muy bien entonces estos son los sentimientos que nos surgen cuando estamos en este tipo de situaciones a todas las personas vamos a la siguiente lámina Marta esto que ustedes estuvieron mencionando en el chat cómo está la voz cómo está nuestro cuerpo en este momento y cómo nosotros nos sentimos en este tipo de situaciones y otras que quizás incluso nos hagan sentir peor son los que llamamos la respuesta típica al estrés estamos en un momento de estrés ¿verdad? quizás por ahí alguno esta misma situación no le estresa algunos dijo ay no estamos en cuarentena por favor que se no haga la tarea algunos quizás no les estresa porque después vamos a ver también que hay diferentes situaciones que algunos les estresan y a otros no pero cuando estamos en una situación que nos estresa estos son los síntomas que presentamos todas las personas en todo el mundo ¿verdad? y de todas las profesiones por más que yo sea psicóloga por más que sea médica enfermera ama de casa ¿verdad? albañil ingeniero todas las personas tenemos las mismas respuestas o parecidas cuando estamos en una situación límite en una situación de estrés ahora otra pregunta ¿cómo antes Marta la anterior ¿cómo la anterior dejamos ahí porque quiero escucharles primero quiero leerles primero a ustedes ¿cómo actúan normalmente los padres y las madres cuando están estresados? cualquier padre o madre no necesariamente no ustedes los padres en general los que le cuidan a los niños ¿cómo actúan en una situación como esta de estrés cuando ya estoy nerviosa? ¿actuamos de manera? ahí me va a ayudar otra vez por favor Claudia de manera impulsiva le grito a mi hijo con poca paciencia me resigno a los gritos con un impulso a flor de piel quiero llorar me callo con gritos y reproches impulsiva explosiva está bien está bien decirlo porque yo justamente perdón Claudia justamente lo que queremos perdón justamente lo que queremos propiciar es que ustedes nos puedan decir qué es lo que en general pasa no necesariamente en mi casa quizá en mi casa no haya tanto problema a lo mejor yo le digo le reto le grito hasta ahí no llevo a los golpes pero normalmente en una situación como esa en todas las otras casas en el vecino o no sé dónde pasa estas cosas que ustedes dijeron acá ¿verdad? pego grito insulto garroteo pellizco estiro el pelo o sea dependiendo de cómo me agarre la situación ¿verdad? en el caso mío por ejemplo en mi infancia cuando estaba cerca de mi mamá su zapatilla ¿verdad? ay por Dios que no agarre la zapatilla porque si agarraba la zapatilla y seguro que me acertaba ¿verdad? entonces eso es lo que vemos normalmente como reacciones al estrés ¿verdad? entonces ahí sí pasamos a la siguiente lámina y estas así como los síntomas también son parecidos en todas las personas las respuestas también son parecidas ¿verdad? a veces algunos actúan de manera más impulsiva y otros pueden lograr hacer retardar esa reacción así como más impulsiva entonces las respuestas típicas son gritar amenazar pegar insultar insultar criticar retarle regañarle o sea y eso no solamente lo hacemos con nuestros hijos en cualquier situación de estrés estas van a ser las respuestas típicas ¿verdad? con su bueno quizás con nuestro jefe nos lo vamos a hacer porque vamos a mordernos todo y nos vamos a decir nada y nos vamos a aguantar pero con nuestro esposo nuestra esposa ¿verdad? o con nuestra amiga nuestro amigo y con nuestros hijos que son los que están más cerca nuestra y si estamos en una situación así normalmente este son el tipo de respuestas que se suele se suele dar avanzamos una una lámina más para ver un poco cómo se da ese ciclo del estrés entonces tenemos a nuestro niño ¿verdad? que está no sé no quiere comer o está tirando la comida y eso la siguiente produce en nosotros una situación de estrés ¿verdad? ahí ya veo una mamá que está todo vestida del trabajo a lo mejor ella se estaba por ir a la oficina ¿verdad? está todo muy bien vestida y el bebé tira toda la comida y nos vuelve locas ¿verdad? estamos allí por reventar porque ya llega la hora me tengo que ir ¿cómo reacciono cuando estoy en una situación de estrés? lo que recién aprendimos ¿verdad? gritamos amenazamos pegamos ¿qué genera eso en nuestros niños o nuestros hijos? un mayor estrés aún ¿verdad? ya él o ella estaba mal porque no sé no le gustaba la comida porque estaba muy caliente no sé cuál fue el motivo que desencadenó que tire la comida pero mi respuesta de estrés que es violenta que le reto le insulto o le pego eso hace que el niño o la niña aún se ponga más estresado o estresado más nervioso y esto realmente es un círculo ascendente que si no cortamos eso puede crecer y puede generar violencia o sea este es el círculo que genera la violencia ¿verdad? y a eso que apuntamos que debemos resolverlo para que las situaciones de violencia pare Nancy ¿me permitís agregar una información sobre el tema de lo que está pasando? o sea ¿por qué actuamos de esa manera? en realidad es como que cuando estamos sobrecargados emocionalmente que es cuando tenemos un estrés excesivo lo que hace lo que ocurre lo que pasa es lo que ocurre en nuestro cerebro nuestro cerebro digamos tiene como diferentes capas de desarrollo y hay un cerebro más primitivo que es el desarrollo como emocional y encima el desarrollo recubre digamos ese cerebro más primitivo nuestro cerebro pensante que es la corteza gris ¿no? todos imaginamos un poco un cerebro cuando estamos sobrecargados de estrés lo que se ha investigado y lo que ahora se conoce es que el cerebro pensante se desconecta del cerebro emocional y es el cerebro emocional primitivo es el que toma el control y ese cerebro primitivo que se llama un cerebro casi reptiliano de esa época digamos es el que hace y dice todas esas cosas que estamos hablando gritar pegar amenazar porque son conductas ya irracionales es como que el cerebro actúa ante una gran amenaza en realidad no existe tal amenaza pero es una conducta instintiva que aparece y hace que nosotros digamos nos comportemos de una manera muy irracional entonces es como que es un proceso en el cual que tenemos diferentes nombres salirse de nuestras casillas perder el control hay muchos nombres para darle a esta situación que es tan típica cuando estamos sobrecargados de estrés pero esto que explicaste a vos es algo muy importante porque si nosotros no aprendemos a desarrollar una conducta de autorregulación este es el círculo y nuestros hijos siempre van a aprender lo mismo a descontrolarse a no autorregularse porque eso es lo que están viendo como forma de enfrentar las situaciones de conflicto las situaciones cotidianas que son parte de nuestro día a día eso es lo que quería agregar un poco para entender lo que nos estaba pasando para asegurar responder y que esa respuesta no siempre es ya adaptativa que a lo mejor lo fue en algún momento daba nuestra historia como seres humanos pero en este momento no tenemos que enseñar y aprender otras maneras de reaccionar bueno y ahí me parece importante gracias Marta por tu apotación y creo que este es el quick de la cuestión que tenemos que apuntar para mejorar nuestras relaciones con nuestros hijos y con todas las personas con quienes nos relacionamos y hay una persona que he visto un comentario entonces quiero nomás leer porque me salió de repente ahora no estoy encontrando pero sí leí que decía realmente esta no es una respuesta natural ¿verdad? sino que es como una pauta cultural y es cierto ¿verdad? hay algunos pueblos originarios algunos pueblos indígenas que no utilizan la violencia como manera de educación o de de manera de crianza de sus hijos ¿verdad? porque lograron justamente tener o ejercer ese control del que estamos nosotros hablando ¿verdad? pero si nosotros no trabajamos en ello en poder tener algunas herramientas para poder controlar esas situaciones de estrés y eso siempre se nos va a salir de las manos ¿verdad? porque también eso aprendimos culturalmente de nuestros padres probablemente nuestros padres actuaban de esa manera entonces nosotros seguimos repitiendo esos mismos patrones de conducta también entonces gritar pegar amenazar modela la resolución de los problemas que vamos teniendo en el día a día de manera agresiva o de manera violenta siguiente crea mucho temor y ansiedad en nuestros hijos e hijas también disminuye la autoestima de ellos rompe la confianza ¿verdad? siendo nosotros las personas más importantes para ellos los referentes más importantes que ellos tienen en ese momento esa confianza se rompe ¿verdad? o sea justo el modelo que yo tengo viene me pega me golpea o me dice palabras que realmente no son ciertas ¿verdad? porque en ese momento a veces decimos cosas que no queremos entonces se rompe también esa confianza siguiente ahora vamos a analizar con ustedes cuáles son las situaciones que en ustedes en cada uno de ustedes desencadenan respuestas de estrés y para todos son diferentes porque todos somos diferentes ¿verdad? para algunos quizás será el tema del horario para otro va a ser el tema del orden para otro va a ser no sé el tema de la preparación de la comida diferentes cosas que nos estresan ¿qué nos estresa a cada uno? entonces les leemos brevemente para ver qué es lo que nos causa estrés encontrar las tareas retrasadas con los chicos dice mi marido actualmente los padres han perdido la autoridad sobre los hijos hay mucha rebeldía de los chicos ¿cómo podemos evitarle a esos padres y los niños bien estresados en este tiempo? dice a mí me estresa que no coma en mi caso tengo una bebé de un año y medio y me estresa cuando está incansable cuando ya no se me ocurre ningún juego para entretenerla porque no come nada pasó por muchas evaluaciones dice otra persona me quería detener nomás en lo que una persona dijo que ya los chicos ahora son rebeldes ¿verdad? entonces realmente quiero reforzar una idea la situación perdón hay un comentario más que parece también una mirada ¿verdad? no poder realizarme como mujer no tener casi tiempo para mí y mis intereses por el estudio eso me está causando mucha ansiedad y estrés en exceso dice también y justamente también sobre ese tema vamos a hablar hoy ¿verdad? bueno y sobre el tema de la rebeldía nomás en realidad lo que vemos son situaciones en donde los niños se salen de los límites pero tenemos que reconocer que nosotros los padres también nos estamos saliendo de nuestros límites ¿verdad? entonces eso es lo que hace esa relación de violencia que va creciendo ¿verdad? pero en este caso tenemos que tener en cuenta que los adultos somos nosotros los responsables de poder controlar esa situación somos nosotros entonces nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos para poder cambiar esa situación ¿verdad? y ahí entonces también le doy toda la razón a la persona a la última persona que le leyó Claudia donde dice me siento realmente frustrada no sé qué hacer tengo muchas tengo muchas tareas no sé de la universidad del trabajo ¿verdad? y es como que uno ya no tiene tiempo para uno mismo ¿verdad? entonces vamos a ver eso más adelante ¿verdad? qué tan importantes son esas esos momentos entonces todos tenemos situaciones que nos causan estrés y lo importante es poder reconocer cuáles son esas situaciones para poder planificar y para poder ayudar a que esas situaciones no se ven ¿verdad? por ejemplo si me estresa llegar tarde a un lugar y entonces tengo que prepararme con mucho tiempo de antelación si tengo imagínense yo con cuatro hijos y todos eran chiquititos o sea con qué tiempo de antelación tengo que prepararme y si me tengo que levantar a las cinco porque me estresa el horario ¿verdad? y tengo que llegar a las siete y bueno es algo que nosotros hacíamos en nuestra casa nos levantábamos a las cinco para llegar a las siete al colegio ¿verdad? porque si no era una situación que era a los gritos pelados vení trae la zapatilla el cuaderno no sé qué el desayuno ¿verdad? o sea era a los gritos pelados entonces no vamos a ser de manera diferente vamos a ser con tiempo para que no estemos insultándonos desde las seis de la mañana ¿verdad? entonces eso es súper importante que podamos saber las situaciones que nos causan el estrés para poder planificar con tiempo y que esas situaciones no lleguen en lo posible o lleguen de manera como más aplacada muy bien entonces ahí vamos a encontrar algunas respuestas para la compañera justamente que manifestó su inquietud no tengo tiempo para mí ¿verdad? me siento frustrada o me siento frustrado porque estoy como viviendo en torno a los demás a mi hijo a mi esposo a mi casa a mi trabajo y yo ¿verdad? que soy la persona más importante para todos ellos ¿dónde estoy yo? ¿cuáles son las respuestas que les ayudan a ustedes o las cosas que ustedes pueden hacer para poder disfrutar sentirse tranquilos ¿cuáles son las situaciones que les desestresan? a ver vamos a leerles ¿qué situaciones nos desestresan? disfruto de mi mate dice acá mi horario ya es de las 6 del AM y ya estoy de pie desde las 3.30 regar mis plantas pasear mis caminatas diarias tomar mate ir a la pelu hacer ejercicio correr en la costanera llorar tomar mate escuchar música viajar salir a caminar ver películas con mi hijo cocinar sano y hacer actividad física al igual que sentarme a leer libros desconectarme de todo ver películas hacer ejercicio dormir descansar la siesta porque no duermen las nenas entonces les pido que hagan menos ruido al jugar al menos tomar un tiempo a solas muy bien entonces se dan cuenta que todos tenemos maneras diferentes también de autorregularnos o de bajar esos niveles de estrés y espero que hayan tomado nota porque salieron como muy buenas ideas de cosas que ustedes pueden incorporar a sus vidas o si no salieron acá pueden seguir buscando las respuestas o sea qué a mí me hace sentir bien qué me hace estar tranquila o desestresada o tranquilo y desestresado y eso es esa es la clave para que podamos relacionarnos bien con el resto o sea si nosotros podemos lograr conseguir que nuestros niveles de estrés bajen y va a solucionar un montón de problemas estaba teniendo problemas con mi hijo con mi trabajo con mi marido con todo el mundo porque estaba muy estresada cambio esa situación me doy tiempo para mí mismo y eso va en beneficio de todas las personas que están a mi alrededor y entre ellos mis hijos muy bien Marta te doy la palabra gracias Nancy y bueno entonces continúa nuestra historia nuestro niño nuevamente les pido que se pongan cómodos donde estén donde estén lo que puedan hacer y ahora les invito a imaginar a ese niño pequeño o al niño que tienen ustedes todavía no adulta imaginen que ese niño ya creció es un niño ya adulto una niña acá es una figura de un chico pero también imaginemos si tenemos una hija una niña que ya llegó a la mayoría de edad puede tener 18 20 años imaginemos a nuestro hijo a esa edad imaginemos su rostro su cuerpo y les invito a responder estas dos preguntas qué clase de persona espera usted que su hijo o hija sea a esa edad y qué clase de relación espera tener con su hijo o hija a esa edad nos detenemos brevemente a pensar eso a sentir eso y les invitamos a compartirlo en el chat por sobre todas las cosas una persona feliz conforme a sus elecciones y que sea una buena persona una persona de bien íntegra con una relación abierta respetuosa feliz responsable íntegra que sea feliz buena persona y feliz adulto feliz sin heridas de la infancia una persona con valores amorosa responsable feliz y en cuanto a la relación una relación constante que sienta que puede contar conmigo un hombre de bien íntegra respetuoso con una relación feliz responsable amable respetuosa proyectos feliz segura honesta empática independiente feliz responsable haga que se sienta plena útil para sí mismo y para los demás una persona íntegra equilibrada un buen ser humano relación abierta franca amigable la primera pregunta un niño que tome responsabilidad es la segunda mantener la empatía entre ambos con una relación respetuosa y de confianza unida con mi hijo sana relación sana de madre hija con mucha confianza que se sienta bien consigo mismo para afrontar situaciones que sea profesional vos me decís Marta hasta dónde que sea profesional y que siga sus sueños y en cuanto a la relación quiero ser su amiga alguien que pueda confiar espero tener con él una buena relación comunicación diálogo diálogo risas confidencia confianza respeto mutuo persona responsable empática y sobre todo que tenga plena confianza en contarme todo lo que crea necesario y no sienta miedo a hacerlo que todos los días rezo para que sea una buena persona que engloba ya todo lo positivo que uno quiere para su hijo lo mejor la mejor relación con él y tratar de llevarme bien con mí o mis nueras Claudia eso depende en los cimientos de la futura familia muchísimas gracias y les pido que por favor recuerden esto que están escribiendo y en lo posible que puedan tener un cuadernito donde vuelvan a escribir esto que están compartiendo qué clase de persona esperamos que nuestro hijo o hija sea a esa edad adulta o qué clase de relación queremos que tenga nuestro hijo o hija esa porque eso que nosotros hemos respondido son nuestros objetivos de largo plazo de nuestra crianza y son nuestros objetivos actuales y son el fundamento de la disciplina positiva nuestras reacciones al estrés para conseguir nuestros objetivos de corto plazo interfieren con el logro de nuestros objetivos de largo plazo y eso es importantísimo que puedan sentir nuestras respuestas al estrés de gritar amenazar eso que habíamos respondido esa forma de reaccionar para conseguir lo que queremos que haga el niño ahora mismo interfiere para conseguir estos objetivos de largo plazo en nuestra crianza esa persona autónoma responsable feliz ese vínculo que queremos tener con nuestros hijos cuando sean adultos de confianza de respeto de ayuda mutua de que vengan y me cuenten todo que no tengan miedo que tengan confianza hacia ahí tenemos que ir y el camino lento es centrarse en los objetivos a corto plazo de la crianza ese estrés diario de la crianza y no saber y no tener la oportunidad de autorregularnos como había mencionado Nancy nos lleva a quedar atrapados en el castigar a los niños por sus errores en lugar de enseñarles lo que necesitan saber el resultado de quedar atrapado en este triángulo en el triángulo que Nancy había presentado es el castigo continuo y la lucha de poder y esto lo que hace es estancar el progreso que nosotros de los propios padres hace a nuestros objetivos de largo plazo ¿por qué? porque los niños y niñas nos ven a nosotros molestos frustrados gran parte del tiempo el clima familiar es negativo puede ser negativo y los niños lo que ven es que los padres dan respuestas negativas al conflicto y al estrés sin embargo el camino rápido es centrarnos en nuestros objetivos de largo plazo porque al hacerlo los papás y las mamás pueden enseñar a sus hijos las habilidades que necesitan darles el conocimiento que necesitan para tener éxito en la vida esta es una ruta mucho más directa para llegar a nuestros objetivos a largo plazo y aquí un un ejemplo de por qué no tenemos que solamente centrarnos en nuestros objetivos de corto plazo es como que ustedes quieren guiar a sus hijos y hijas hacia un lugar cuando nos centramos en nuestros objetivos de corto plazo en la crianza lo que queremos que los niños hagan ahora mismo que nos obedezcan que hagan la teoría lo que sea es como que nos estamos fijando solamente en los pasos en el paso uno y dos que van dando los niños y no nos estamos fijando hacia dónde nos dirigimos si nosotros solamente nos fijamos y miramos los pasos que el niño da podemos desviarnos de ese camino entonces tenemos que levantar la vista y mirar hacia dónde es que queremos conducir la educación de nuestro hijo hacia qué ser humano queremos construir entonces por eso es lo fundamental en centrarnos en nuestros objetivos a largo plazo y aquí un semáforo nuestros sentimientos de estrés eso que ustedes habían mencionado el de que la voz esté cambiando de tono el sentirnos tenso la taquicardia el sudor el sudor la tensión muscular todo eso todo eso que sentimos la frustración la rabia esa sensación así de falta de control cuando comenzamos a sentir esas emociones tienen que ser como la señal de que esos sentimientos de estrés tenemos que tener como una señal de alerta una percepción de que es el momento de parar y de asegurar desarrollar nuestras habilidades de autorregulación de parar porque recuerdan que habíamos hablado que disciplina positiva no es reaccionar rápidamente sino que de parar es como la luz del semáforo el amarillo que dice en alerta atención vas a arruinar la relación es el momento de parar para no estar destruyendo eso es la posibilidad ese camino de construir nuestros objetivos de largo plazo entonces la luz amarilla del semáforo tiene que indicar aminorar la velocidad calmarse y enseñar después lo que realmente queremos que el niño o la niña aprenda por eso tenemos que transformar los retos a corto plazo en oportunidades para lograr nuestros objetivos de largo plazo entonces utilizar esas situaciones conflictivas de la vida diaria una vez que nosotros nos autorregulemos para ver cómo tenemos que hacer entonces la siguiente pregunta es pero cómo se hace eso y ahora vamos a tratar de trabajar exactamente cómo vamos a avanzar cómo podemos construir digamos ese camino hacia nuestros objetivos de largo plazo en nuestra crianza Nancy 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 perdón Marta siguiente entonces los siguientes ladrillos de nuestra de toda nuestra casa que estamos construyendo son la calidez y la estructura para poder trabajar la calidez vamos a hacer un pequeño ejercicio siguiente bueno en este ejercicio yo les voy a invitar a que se imaginen que ustedes van a estudiar un nuevo idioma y que bueno por supuesto tienen un un profesor que va a estar con ustedes un instructor y quiero que ustedes me respondan si es que ustedes están de acuerdo con la respuesta A o con la respuesta B en la medida que yo les vaya consultando ¿sí? entonces vamos a tratar de hacerlo rápidamente porque realmente nuestro tiempo se está yendo muy rápido cuando usted estudie este idioma aprenderá mejor si su profesor le dice lo que está haciendo correctamente eso es A y B si le dice únicamente lo que está haciendo mal ¿cómo aprendemos mejor? ¿con el maestro A o B? A muy bien A bueno ¿hay alguien alguna persona que diga B? y en general estamos todos de acuerdo entonces con el A ahora usted va a aprender mejor si se siente seguro o segura con su profesor o si tiene temor a que él le golpee cuando usted comete un error maestro A o B maestro A entonces cuando nos sentimos seguros aprendemos mejor que cuando tenemos miedo que alguien nos golpee la siguiente usted va a aprender mejor si el profesor permanece a su lado y le apoya cuando usted comete algún error eso es A o B cuando explota y sale furioso del salón de clases cuando usted comete errores entonces estamos de acuerdo también con el maestro A la siguiente a usted le gustaría pasar tiempo con un profesor que es amable y comprensivo o con un profesor que le grita le avergüenza y le critica maestro A o maestro B el maestro A entonces está ganando nuestra confianza usted aprenderá mejor otros idiomas si su profesor le dice lo capaz que usted es o maestro B si le dice que es un tonto o tonta con quien aprendemos mejor muy bien con el maestro A A usted le gustaría contarle a su profesor cuando tiene algún problema que usted espera que él le escuche y le ayude o que se enoje y le castigue A o B muy bien en general estamos todos de acuerdo en que aprendemos mejor de esa manera ¿verdad? con el maestro A que es una persona que está cerca de nosotros que confiamos que no nos que golpea que no nos critica por ahí creo que alguien mencionó al maestro B en alguna parte y en general suele salir el maestro B cuando hablamos que únicamente le dice sus errores ¿verdad? porque a veces cuando estamos aprendiendo algo es importante que nos digan nuestros errores ¿verdad? para aprender también pero sin embargo la mayoría está de acuerdo que si solamente me dicen mis errores y no me dicen mis aciertos y bueno voy a aprender menos entonces en ese sentido hay veces que algunos responden el maestro B en ese punto muy bien pasamos al siguiente Marta entonces veamos cuáles son las dimensiones de la calidez la calidez tiene como seis dimensiones que ahora vamos a entender cuáles son asegurar que nuestro hijo o nuestra hija se sienta seguro o segura ¿verdad? así como cuando estábamos estudiando ese idioma y nuestro profesor nos hace sentir así como nosotros los adultos necesitamos sentirnos seguros para aprender nuestros hijos necesitan sentirse seguros asegurar que su hijo o hija se sienta amado sin importar lo que ellos hagan que ellos puedan sentir que realmente nuestro amor es incondicional no porque tengo que sacar cinco o porque tengo que estar con la ropa limpia siempre no mi amor es incondicional hacia ellos hagan lo que hagan mostrar amor en palabras y acciones ¿verdad? quizás es como el más conocido diciéndoles que les queremos que les amamos le damos un abrazo le damos un beso ¿verdad? esa otra dimensión de la calidez reflexionar sobre cómo su hijo piensa a esa edad y esta quizás es una dimensión no tan conocida ¿verdad? yo le doy calidez a mi hijo o a mi hija cuando respeto y sé que él tiene tres años o dos años y no puedo pedirle que se siente durante una hora en una silla porque no lo va a hacer porque su característica a esa edad es estar recorriendo por todos lados entonces cuando yo reflexiono como mamá o como papá ¿cómo es mi hijo a esta edad? ¿cómo son los niños a esta edad? entonces también estoy brindando calidez reflexionar sobre qué necesita su hijo o su hija a esa edad cuáles son sus necesidades ¿verdad? y esto vamos a seguir viendo más adelante porque también vamos a ir viendo cuáles son las características del desarrollo a cada en cada etapa y cómo se siente su hijo o hija en tal o cual situación no solamente analizar mi sentimiento por ejemplo con respecto a que no entregó la tarea también pensar a lo mejor él estaba no sé pensando en que quiere jugar con sus amigos que toda esta cuarentena realmente fue aburridísimo estar sentado no sé cuántas horas delante de la computadora o mirando los ejercicios del whatsapp qué sé yo pudieron haber pasado un montón de sentimientos ¿verdad? en ese momento y a veces nosotros los adultos solamente pensamos en nuestros sentimientos y no en los de nuestros hijos entonces como verán la calidez es más que dar amor en palabras y acciones sino que tiene un montón de dimensiones que bueno ahora estamos conociendo y que podemos también ponerla a la práctica ¿siguiente? Nancy si me permitís la calidez lo que genera en nuestros hijos e hijas es seguridad y confianza así es que es parte de las características de ese vínculo que queremos construir con nuestros hijos e hijas y cuando nos sentimos seguros cuando nos sentimos confiados tenemos el valor y el coraje de intentar hacer cosas podemos relajarnos y tenemos mayor apertura para el aprendizaje la calidez es fundamental para el aprendizaje pero no es suficiente por sí mismo y vamos a ver después la otra herramienta entonces es importante entender que la calidez apoyar a nuestros hijos e hijas nunca es malcriar no es malcriar y tampoco cuando hablemos de estructura que es la otra herramienta es enseñar no es castigar sí mismo Marta gracias por tus acotaciones entonces ¿cómo podemos dar afecto a nuestros hijos? creo que muchos de ustedes tienen ya consigo un montón de cosas hechas con sus hijos en este sentido ¿verdad? diciéndoles el te quiero ¿verdad? que nunca estaré más y eso nunca es suficiente leyéndoles cuentos abrazándolos alentándolos reconociendo sus esfuerzos y sus éxitos consolándoles cuando están enfermos o lastimados cuando tienen miedo escuchándoles siguiente apoyándoles cuando tienen algo difícil algún examen un reto que tienen que cumplir diciéndoles que creemos en ellos que confiamos en ellos demostrándoles que les tenemos esa confianza jugando y riendo juntos haciendo alguna cosa juntos divirtiéndonos juntos buscando momentos en donde podamos realmente disfrutarlos con ellos entonces esas son maneras que podemos dar calidez a nuestros hijos e hijas o a los niños que están a nuestro cargo entonces en un ambiente que sea cálido los niños la tendencia no solamente de los niños de los adultos también se dieron cuenta cómo nos pasó a nosotros con el maestro hay con el maestro cuando el ambiente es cálido y afectuoso y los niños tienden a ser más colaboradores con sus cuidadores con nosotros los padres y la calidez lo que hace es estimular esa colaboración en el corto plazo ¿verdad? ahora cuando vamos a hacer la tarea cuando vamos a regalar el jardín la comida si él está o ella está en un ambiente cuidado en un ambiente seguro donde se siente realmente importante va a tener mucho más ganas de colaborar y de ayudarnos en todo ¿verdad? y a largo plazo hace que ellos aprendan ¿verdad? ustedes se acuerdan que escribieron sus objetivos a largo plazo bueno para el largo plazo va a generar relaciones más fuertes va a generar hijos de personas independientes seguras de sí mismo y todo eso que ustedes fueron mencionando van a aprender en el día a día ya no van a ser situaciones donde ellos solamente se sienten desanimados tristes frustrados porque les retamos porque les insultamos sino que realmente cada situación se puede volver una oportunidad de aprendizaje para el largo plazo ¿verdad? para cuando ellos sean adultos creo que por acá vamos Marta y ahora vamos a conocer nuestra otra herramienta Nancy estuvo trabajando ahora brindando trabajando lo que es la calidez y hablando todas las dimensiones de la calidez y habíamos dicho que la calidez es fundamental para el aprendizaje pero no es suficiente y vamos a conocer un poco mejor cómo podemos brindar estructura los niños y las niñas siempre necesitan vivir por supuesto en un ambiente de amor de calidez pero también necesitan estructura para aprender y ahora vamos a hacer un ejercicio un ejercicio que ustedes ya conocen que es parecido al que hizo Nancy en relación a la calidez otra vez otra vez vamos a imaginar que está comenzando a aprender un nuevo idioma ustedes se imaginan el idioma que quieran aprender a lo mejor ruso a lo mejor inglés francés guaraní y van a la clase y ahí está un profesor con ustedes que está dispuesto a enseñarles ese idioma entonces la consulta es aprenderá mejor si su profesor o profesora A le muestra cómo escribir nuevas palabras y le enseña las reglas de ortografía o B es un profesor que espera que usted descubra cómo escribir palabras y le castiga cuando comete errores ¿a quién le gustaría tener como profesor al profesor A o al profesor B no sé si Claudia Nancy o Lauri me pueden ayudar con las respuestas mayoría de respuestas A gracias Claudia aprenderá mejor si su profesor o profesora A le explica las razones de las notas de su examen o B le dice solamente si aprobó o reprobó sin explicarle por qué ¿te gustaría más el profesor A o el profesor B? hasta ahora mayoría A genial siguiente pregunta ¿aprenderá mejor si su profesor o profesora A le da información que necesita para tener éxito en un examen o B le dice solamente si aprobó o reprobó y se enoja cuando falla en la prueba A por ahora A señal pasamos entonces a la siguiente le gustaría pasar tiempo con un profesor o profesora que A analiza con usted sus errores y le muestra cómo mejorar la próxima vez o B le golpea cuando comete errores A o B respuesta A hasta ahora ok gracias siguiente pregunta ¿aprenderá usted otros idiomas o este idioma que usted eligió si su profesor A le da consejos asesoría y le anima a intentar o B le dice que nunca va a ser capaz de aprender A y hay alguien que dice hay que despedirle y enviarle lejos al profesor B absoluta de acuerdo y la última pregunta ¿le gustaría contarle a su profesor o profesora cuando tiene problemas si usted espera que A que trate de comprender por qué usted está teniendo problemas y le ayude a encontrar un nuevo enfoque o B que él o ella se enoje y le castigue A de nuevo sí A muchísimas gracias entonces la mayoría creo que si hay alguna persona que puso B sería bueno si hay alguna que tuvo la duda pero si no básicamente todos querríamos estar aprendiendo o estamos de acuerdo en que necesitaríamos el profesor A para aprender mejor antes que el profesor B y lo que acabamos de describir de cómo actúa el profesor B son las cualidades de nuestra herramienta de la estructura que denominamos estructura y qué es estructura básicamente es dar directrices claras de comportamiento es explicar claramente sus razones es apoyar al niño a aprender es ser un modelo positivo es alentar al niño a desarrollar sus propios pensamientos e ideas y es resolver problemas juntos la estructura no es castigo control o coacción estas acciones el castigo el control o la coacción o la amenaza digamos lo que crea es miedo ansiedad no motivación para el aprendizaje la estructura es información es orientación es enseñar al niño y esta la información la orientación la enseñanza crea seguridad interés y motivación en el niño y es más eficaz la estructura cuando va acompañada por la calidez la resolución de los problemas es una habilidad que se va aprendiendo con la práctica ¿verdad? cuando los niños son pequeños cuando decimos la última dimensión que tiene que ver con resolver problemas juntos por ejemplo al principio cuando los niños son pequeños ellos no pueden resolver por sí mismos los problemas entonces nosotros somos el modelo para ir mostrando cómo resolver el problema y pero en la medida en que van creciendo nosotros vamos enseñándoles y les apoyamos para que él resuelva con nosotros luego una vez que sean un poquitito más grandes ellos comienzan a resolver directamente el problema con nuestro apoyo y finalmente como ese adulto que queremos cuando sean grandes que aprendan a ser autosuficientes y que aprendan a tomar buenas decisiones que aprendan a resolver sus propios problemas ¿no? ¿y cómo podemos proporcionar la estructura a los niños y niñas? existen muchísimas maneras de brindar estructura y bueno vamos a compartir ahora algunos ejemplos de cómo podemos hacer esto en nuestra vida cotidiana preparándolos para situaciones difíciles muchas veces no nos detenemos para explicar a los niños por ejemplo si nuestro niño va a empezar su primer día de clase ¿qué puede esperar en ese primer día de clase? cuando bueno todo lo que fue la pandemia todo lo que implicó el cierre tan abrupto de las clases ¿cómo podemos prepararles y hablar con ellos sobre lo que pueden esperar en esta nueva fase en este nuevo ambiente y en estas nuevas reglas que estamos viviendo? lo que pueden esperar cómo hacerles frente a lo mejor en ese espacio virtual que ahora tienen de aprendizaje ayudándoles a encontrar maneras de corregir sus errores y aprender de ellos explicándoles nuestro punto de vista y escuchando el suyo cuántas veces en la mesa a veces no aprovechamos para preguntarle qué piensan sobre diferentes situaciones sobre la pandemia o sobre lo que pasa con la política cuando son un poco más grandes sobre las cosas que pasan en la vida y compartir nuestro punto de vista pero también preguntarle qué piensan ellos y ellas enseñándoles acerca de los efectos de sus acciones en otras personas cuando hace esto qué le pasa cuando por ejemplo no es amable con un compañero qué efectos está causando en ese compañero o compañera siendo un modelo positivo de guía siendo un modelo positivo y guía para ir resolviendo los problemas cotidianos muy bien entonces estas son algunas de las acciones con las cuales podemos ir aprendiendo y seguro que ustedes en el día a día la pregunta que les dejamos no para responder ahora necesariamente sino cómo ustedes están proporcionando estructura a su hijo e hija y a lo mejor después de la sesión de hoy podrían ser como la forma de ir como reflexionando sobre cómo responder a esta pregunta muy bien aquí entonces estamos culminando básicamente nuestra primera sesión de hoy hemos desarrollado parte de lo que es el modelo de la disciplina positiva varios aspectos que tienen que ver con nuestros objetivos de largo plazo nuestro plan también desarrollamos todo lo que tenía que ver con nuestras herramientas cómo brindamos calidez y cómo brindamos estructura y ahora brevemente antes de terminar la sesión de hoy queremos saber si existen algunas dudas algunas preguntas un poco lo que está como quedando al final de nuestra sesión de hoy y entonces quizás Claudia nos puede ayudar a compartir si hay alguna reflexión alguna duda alguna consulta que quisieran hacer y Marta hay aquí una intervención que dice podría acceder al material de la presentación ya les cuento que esta grabación queda en la página del INSS y pueden acceder allí ¿verdad? luego habían dos preguntas Marta no sé si les puedo decir perdón antes de responder lo que quería decirles con respecto a la primera decisión de la presentación es que lo que nos vamos a dejar es la presentación en sí misma pero sí les vamos a mandar un link para bajar el libro para padres donde está desarrollada más pedagógicamente toda la propuesta de la disciplina positiva para que cualquiera de los que participaron hoy en la sesión puedan tener acceso a ese material donde tiene desarrollado los contenidos tienen ejercicios que pueden ayudarle a los padres a ir como practicando cada vez mejor la disciplina positiva bien entonces ese enlace vamos a compartir para que todos puedan acceder Marta ¿también tiene una evaluación? Sí vamos a hacer la evaluación pero tienen dos preguntas antes Ah bueno Ah ok Son dos preguntas y una de ellas tiene comentario entonces les cuento las dos y después ustedes contestan si les parece ¿Cuál es el límite entre el castigo y el maltrato? decía una persona porque a veces los padres llegan muy cansados nerviosos y bueno pueden no sé excederse creo que era la idea que exponía y por otro lado había otra pregunta que decía ¿Cuál es el camino cuando los niños no cumplen con sus obligaciones? porque dice muchas veces se le explica bien igual así no colaboran o no hacen caso y luego esta persona explica que ella de sus padres no recibía maltrato pero fueron duros y estrictos y aún así se desarrolló lo mejor que pudo y hoy en día tenemos que hacer de todo para evitar que los chicos no se frustren porque siempre tienen una intolerancia a la frustración y eso es algo nuevo en estos tiempos también dice nunca están contentos nunca es suficiente nada para ellos tratamos de pasar tiempo de calidad y resulta que porque no fue todo el día al final no les es suficiente nosotros los padres no tenemos tiempo para nosotros serían las dos preguntas entonces para contestar bueno en primer lugar comprendo perfectamente muchas veces esa sensación de frustración que tenemos los papás y las mamás y la verdad es que no me gustaría responder a ninguna de las dos preguntas sino pedirle a esas dos personas que manifestaron esto que tengan un poco de paciencia porque vamos a retomar esto quizás en la última sesión que tengamos el viernes sí es muy claro para nosotros que castigar es maltratar dentro de esta perspectiva el castigo lo que hace es dañar el vínculo no promueve el aprendizaje y sobre todo centra los sentimientos del niño centra lo que tiene que aprender en sus sentimientos antes que en la situación en la cual tiene que aprender algo entonces yo lo que él pediría porque creo que en general cuando por primera vez participamos en estas sesiones de disciplina positiva traemos en nosotros una mochila donde tenemos esta perspectiva del castigo como muy fuertemente incorporada sin embargo les pido paciencia para ir respondiendo y respondiéndonos en la medida en que vayamos desarrollando esos contenidos y decirle a esa persona que dijo bueno mis padres me criaron de una manera fuerte nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron eso sin duda alguna pero ahora tantísimo se sabe de cómo podemos mejorar como papás y como mamás que deberíamos abrirnos y de hecho lo estamos haciendo participando de estas sesiones de la oportunidad de conocer cómo mejorar nuestra forma de criar a nuestros hijos sobre todo porque lo que queremos construir es ese adulto responsable pleno feliz con salud mental fuerte capaz queremos construir un vínculo de confianza de respeto de amor con ese hijo e hija entonces simplemente decirles que nos tengan un poquitito de paciencia para que podamos desarrollar todo el modelo en la disciplina positiva y después si Dios quiere el viernes poder practicar cómo ir resolviendo algunos conflictos de la crianza cotidiana un comentario más no más ahora llegó también en el chat otro comentario que dice si lo que estamos haciendo ahora o la manera en que los padres se comunican con los hijos podría rondar como podría decirse que es como maltrato psicológico y entonces ahí también quiero como tranquilizarles que no es momento de autofragilar y decir hay realmente todo hice mal porque a nosotras también nos pasó lo mismo verdad por eso les digo tranquilos hicimos también nosotros como padres madres y cuidadores lo mejor que pudimos hasta hoy hoy tenemos una nueva información un nuevo conocimiento y con ese nuevo conocimiento podemos mejorar pero muchísimo nuestra relación con nuestros hijos así que en ese sentido les quiero tranquilizar no somos maltratadores sino somos personas que amamos a nuestros hijos por eso están hoy acá por eso se quedaron tanto tiempo y van a continuar mañana y pasado todos los que puedan porque queremos lo mejor para ellos verdad y cierto algunas cosas hicimos mal algunas cosas no sabíamos y ahora que vamos a aprender y que ya vamos a saber eso va a mejorar muchísimo así que tranquilos y tranquilas ¿Algún otro? Bien entonces vamos a ir cerrando por hoy y yo creo también que tenemos que escuchar esa idea Marta perdón lo que quería era decir no pensé vas a hablar sí lo que quería era recordar simplemente que en el chat nuestra compañera Ana Laura va a colocar un link donde va a poner como un formato para una evaluación de la sesión de hoy que les pedimos que les invitamos a llenar para que nos pueda llegar la información de cómo resultó la sesión de hoy simplemente eso Claudia y te dejo para que cierren bien entonces no dejen de completar por favor ese 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 folario y por otro lado se fue tu voz Claudia se fue la voz es que bueno yo continúo que puedan completar lo del libro alguien preguntó sobre el libro vamos a poner en la última sesión en la tercera sesión así que les les esperamos a todos que puedan continuar entonces también para poder acceder a ese a ese link bien no sé si ahora me escuchan si te escuchamos entonces disculpen quizás la mala señal yo creo que es una jornada próxima y simplemente invitarles sigan escuchando y tratando de mirar desde una objetiva justamente no buscamos porque eso es algo que siempre pasa queremos pificar o definir la situación y no es el objetivo de esta primera sesión sino ir mirando los elementos que nos dan para poder trabajar de otra perspectiva acuérdense que yo creo que como sociedad mismo tener una mirada hacia cuestiones que a lo mejor no dan tan con una crisis positiva entonces tener que mirar desde cómo construir una estructura cómo hacer una estructura y me parece que eso va a ayudar mucho así que gracias Marta y gracias también Nancy y gracias Global Infancia mañana nos encontramos a las 10 mañana muy bien hasta mañana entonces gracias por su participación bueno hasta mañana entonces un abrazo dicen que no no me abre el link dicen no sé si puede ser no me abre el link no sé si pueden reenviar otra vez veo que es un formulario pero alguien dice que le abre a ver si Ana Laura puedes compartir otra vez el link de la evaluación ya completaron todo pero qué capas son después alguien más dijo también el tema de la asistencia preguntó si cómo es si está grabado o cómo debe ser por el tema del certificado sí mi compañera también Silvia Ramos está a cargo de eso y está mirando ese ese tema en todo caso si hay algo más yo les voy a compartir le vamos a compartir también mañana pero eso se está registrando no entiendo ok Liliana dice espectacular gracias 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 por todo lo comentario realmente muy muy bueno compartir con ustedes el link está un poco más arriba le digo ahí está Ana Laura el link está un poquitito más arriba Ana Laura compartió el link pero Ávila dice me interesa hablar con alguien que está a cargo de la asistencia la asistencia de quizás Claudia podrías comunicarte con ella verdad sí les dejamos nuestro teléfono aquí si quiere si quiere llamar ahora no sé si es la asistencia en salud si se refiere obviamente le puedo orientar entonces puede llamar al 201 807 que ahora le atendemos y y también Ana Laura perdón había compartido un link de una de una un espacio en Facebook que tenemos ahí también pueden seguir haciendo sus preguntas que ahí estoy yo normalmente suelo responder o Marta también así que si tienen alguna pregunta más podrían también ponerlo ahí no sé si puedes volver a compartir Ana Laura el link de la de la página de Facebook Ahí Bueno creo que sí estamos cerrando entonces Bueno, muchísimas gracias Un abrazo Gracias por todo, gracias por el tiempo Hasta mañana Hasta mañana